a ver esto se juega con el teclado a menos eso me han dicho para iniciar escribimos start no sé de qué miércoles a ver son cositas que tengo acá y que no qué cosa roma año mil no mil no 196 de x de hacer la iglesia organización gobierna sobre la ciudad vale vale cuéntame tu historia después de un largo periodo de mucha paz la corrupción comenzó muy profundo en las calles de roma de nuevo inmersos con garantizan mucho por el joder que no leo tan rápido espérate un ratito cuando le dite me entero mejor vale ahora después de la muerte el último papa la las reglas de la iglesia no los que rigen la iglesia los líderes sobre la ciudad el coño ha pasado pero un exorcista camina solo el clavo a ser lo único que se alza y va a tomar parte de lucer en los eventos incluyendo extraña series de casos de posesión posesión no siempre dije posición es posesión vale posesión 2 ok me estoy metiendo sin saber nada de verdad Just arrow, click to, or shift, plus, what? O sea, me muevo así, o así. Vale, así. O así. Ah, vale. Eh, 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 pa' bajo, quería pa' bajo! Esto hay muchos problemas, enter. What the fuck is going on? You will never believe in... A ver, nunca creerás en mí, oh... Un sabio hombre de iglesia. Iba a comprar medicina, pero... No, iba a comprar medicina... No, padre, mi hermana es extremamente enferma, joder, que no puedo leer. Cuando yo... Pero vuelve, ayúdalo, ¿a dónde vas? Ah, vale que no tienes maneras. Como estaba diciendo... Hombre gentil de Dios, necesito una pequeña contribución. Unas pequeñas liras. Ustedes, personas de la iglesia, tienen... Mucho... de... recursos de economía, no es cierto... Tío, que mi PJ no habla, quiero que hable. Ya veo. No eres el hombre santo. Se supone que eres, pero no importa. Ya he hecho algo para obtener mi medicina. What the fuck? Porque ya sabes, no tengo hermana. Perdóname, padre. Soy un mentiroso. Ahora dame tu dinero. ¿Qué? ¿El gato te mordió la lengua? Vamos, di algo. Ah, fuck. Eh... Shut up. ¿Qué me hiciste? ¿Qué es eso? Duele. De verdad parece que no estás de suerte. Hemos cruzado a Paminos con un exorcista privado. Quien tiene un increíble mal día. Brave Bible of Vipia. Es mi nombre. Brave Vipia. Brave Vipia. No sé. Exorcista. Eh... Entonces tú eres de la iglesia. Cada letra que yo pronuncie es un hollet? What the fuck es hollet? I don't know. A Hollywood and to be clear. Ah, vale, vale, vale. Un hollet. Ah, ya. Hollet es la combinación de Hollywood. O sea, una bala santa. Vale. Va... Va la santa. Eh... Un nombre tan ridículo es ese. Incluso desencadenan la autoconfusión. Ojo. Es un curioso efecto secundario. ¿Cómo? No los coposeídos. Solo quiero monedas. Oh, tú dijiste que eres un espíritu malvado. Buenooo. Eso quedará en mi juicio. Nunca me equivoco. Nunca. Estás fuera de tu loco viejo. Voy a volar. Oh, oh, oh. Me cago en... Ah, me tengo que mover, me tengo que mover, me tengo que mover, me tengo que mover. Esto lo he visto en un juego anterior. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Existen... 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 Ex... Existen... Existen... Ahí va. Estoy llorando. Ah, 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 no. Acabo de meterle espacio. Estoy escribiendo con espacio. Estás loco Se los juro Estás metiendo espacio ¡Ay, Dios mío! Wow Amigo Espera, espera Espera Te pego la palabra para entrar A ver Espera, aprendí de su lección ¿Cómo? Se estima que el Papa ha muerto hace mucho tiempo No sé qué coño Te pego tu nombre Espacio, espacio, espacio ¿Cómo hago? No, ¿cómo hago este? Le puse guión Le puse guión Le puse guión Y tengo que tipear cada cosa que quiero Vale, llaman a mi teléfono Mi teléfono está Me dejas mo... La vida es corta Pero los días nunca acaban Debería... Debería entenderlo Ah, Panser Aló, Red Biblia B... Y Bitbia Bitbia, ¿no? Exorcista Pri... ¡Hola! Mi ama de llaves está enferma ¿Qué? ¿Enferma? ¿Hablas en un resfrío? O... Que está enferma Este debe ser algún tipo de broma ¿Tiene fiebre? Señor, soy un exorcista Tal vez debería llamar Al hospital Gemeli Está escupiendo Escupe la de llamas Mientras flota Sobre su cama Oh, bueno Eso es distinto ¡Viva en Api Street! Por favor, apúrese Ya, ya Ellos suelen hacer eso Voy en mi camino Dejaré mi oficina Y voy a buscar la dirección En mi navegador Api Street era, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, Joe... No Lo que pasa es que distribué, ¿no? Porque ya hace tiempo A ver En la noche Tan pronto como entré a mi oficina Recibí una llamada por teléfono De un hombre cabrador Extremadamente alto Que pedía por mi... Que buscaba mi ayuda O pedía por mi ayuda Con la presencia de un demonio En su casa Parece que mi beber Y desmay... Mis noches de beber Y desmayarme Tendrán que esperar La dirección es a Apia Street Apia Street Te verás que tú Que se me olvida Apia Street Ah, vale, está ahí Apia... Apia... Espacio... String... Entra... Confirma lo que le hice y sí La estoy liando al jugar este juego Aj... Ojo a la música Ojo a la música Esta es la detención correcta Debería ser el lugar Todo aparece bajo control Pero sabes que nunca es así Buscamos algo Coleccionable algo Si voy para acá es algo No En la basura Algo, algo Nada, nada, nada Pues entramos Por acá Algo, algo, algo Y acá hay algo Una linda rata gorda El pobrecito tiene sangre saliendo de su hocico Diría que está durmiendo Pero se mueve Entonces estaba durmiendo Oh No estoy seguro si es su propia sangre Joder Vale, aquí no ¿Quién es? Ah... El exorcista Recibí una llamada sobre... Una joven chica Que escupí a esqueletos y vomitaba Oh, gracias a Dios ¡Entre! ¡Rápido! Vale, vale Pero abrenme la puerta, chico Sí, es perfecto Es bien Hours ¡Horas! ¡Horas! Casi llega a mi colección de corbata What the fuck Que da la razón No No a la colección de corbatas Enséñame el camino al lugar Por favor Por supuesto Sígame Oh Dios Que le da la razón Que le está dando la razón Sobre la colección de corbatas Sí, por favor Pero para irritar No leí a ella Era un dragal de aniversario De mi tía Ana No sé, ahora no Por favor, ayúdenos Tiene que apurarse Ok, vale, vale, vale Ya voy Pero cállense Gracias Todo este ritmo Me está matando Nada, nada, nada Vamos a liar Un poquito Un poquito nada más ¡Ah! ¡Una exorcista! Apuesta en ello Ana Hollis Ah, vale El sistema de las balas Yo no sé cómo te lo siento Me las balas No me hagas reír ¡Santo! Tú no eres un santo ¡Rey! Seguí en el ¿Cómo? Vamos a ver mi nombre Cierra el pico Cortaré tu cabeza Y después Tu cuerpo entero Con vómito Lo llenaré Asqueroso No hay call Tierra el pico ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Para acá, para! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡No! ¡Ah, ah! ¡Joder! Tienes un corazón Cuando estás Pero no ¡Ahí tengo tres corazones! ¡Ah, es doble T! ¡Doble T! ¡Doble T! ¡Doble T! ¡Doble T! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Hijo de tu! Powers ¡And! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡El libro! ¡El libro! ¡El libro! ¡El libro! ¡Ah, ah, ah! ¡Espíritus! ¡Espíritus chocarreros! ¡Me cago en! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Del mal! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡Mi libro! ¡Mi libro! ¡No me mi libro! ¡Mi libro! ¡No, no! ¡No me vomites! ¡No me vomites! En los altos lugares me faltan dos palabras ¡DOS palabritas, hijos! ¡Tú putísima Marle! ¡No! Limpia, limpia, limpia Limpia, limpia el puto Libra Ay, 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 el toquese yo For the powers Joder El Libra Ay, 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 ¿cómo paso? ¿Cómo paso? ¿Cómo paso? For the powers ¿Por? ¡Hostia! De Ok, ok, powers No, 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 mi libro, mi libro ¡Mi libro! ¡Mi libro! ¡Mi libro! ¡Mi libro! ¡Es mi libro! ¡No es tuyo! Ese es un For Ese es un Death Joder Vómito de los cojones Otra vez For For the powers For the powers Planted To me Ahí Vanish Joder Tío, qué difícil es esta mierda Vanish Te destierro A ti Monstruo Ah, le puse la U Era con la U Ajá No, 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 no Monstruo ¿Qué? No, 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 mi libro Mi libro, mi libro, mi libro Espera, espera, espera Calma, 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 calma El libro El libro El libro El libro, hijo de puta Desaparezcan Desaparezcan Joder, todo de nuevo Hijo de Que ya voy a perder de primer nivel Me cago en tus cojones Hijo de Dios, es que no lo veo Es que no lo veo Es que no lo veo Ah, ja, 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 ja Ha, 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 ha El tema de la distancia me va a joder RAN HIT Uh, uh, uh Ay Ay Spanish You, Front Ah, Monster Monster Uy, hijo de puta Ya no suena, Front This Bessel ¿Qué me dicen? Ojo Exorcizada Oh dios Ha empapado todo Todo está cubierto de Viaja Bueno, todo eso verde Es muy relajante en el cuarto Fuera de mi casa Y toma esa chica contigo y está despedida Wey, mire Eh, ni siquiera la conozco Y bueno, eh ¿Cómo la contrataste? Ah, es una esclava El esclavismo en este juego Pero tenemos toda la documentación Si es un intercambio de esclavitud No resolveré mi paga A ver, a ver De ninguna manera Tú eres el que me debería pagar por todos los daños Eh Me llevaré la y tenga conmigo Así te puedes callar la puta boca Así te puedes callar la puta boca Eso fue rudo, sí, sí, mis cojones Mis cojones Mis cojones Es que eso fue rudo, tío No estoy sorprendido de que el demonio sepa mi nombre He patiado a algunos traseros del demonio Y me he vuelto muy notorio dentro de los demonios Pero parece que saben mucho más de eso Este intercambio de esclavitud ¿La zarlada iglesia aún tolera este tipo de cosas? Bueno, no lo preguntaba, más fue una afirmación O simplemente están poniendo el ojo ciego A favor Quiero indagar más sobre esto Podría ser la causa del brote demoníaco Si ese es el caso, lo detendré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!